Buenos días. Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 350. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de tu vida como empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan como tu familia tu salud tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list hoy estamos a lunes 16 de marzo del 2020 oye este 2020 tú te has puesto a pensar lo intenso que empezó por lo menos para aquí en puerto rico desde nuestra perspectiva arrancó con los tombolores del día de reyes y no ha parado o sea enero nos arrastró hasta mar hasta febrero con el tema de los temblores y febrero un poco nos dio la impresión de que nos estabilizábamos pero empezó esto del coronavirus que lo veíamos de lejos y ahora marzo estamos en plena cuarentena aquí en puerto rico declararon ayer una cuarentena de 15 días que a mí no me parece suficiente creo que 15 días no es suficiente pero tenemos toque de queda tenemos este restricción a los comercios y a mí me parece si bien lo que pasa es que uno pienso que debió haberse hecho hace dos semanas y dos que pienso que 15 días no es suficiente pero vamos a ver cómo nuestra población responde los latinos tenemos una cultura que para estas cosas no es tan sencillo nosotros somos de muy abrazarnos muy besarnos muy hacer tribu de estarnos encontrando los fines de semana en la familia que si salir a comer con los familia que si ir al cine somos muy muy fiasteros y sobre todo los puertorriqueños yo sé que nos da nos da trabajo ajustarnos a estas medidas no es mi caso en mí o sea en mi caso yo estoy feliz yo soy yo puedo estar una semana que todo lo que yo haga sea salir de casa a llevar mi hija a la escuela y buscarla en darse it amo estar en mi casa trabajo desde casa la mayoría del tiempo si yo no tengo que salir a reunirme con personas aunque soy people person yo prefiero quedarme en casa prefiero atender las reuniones de manera virtual a mí me gusta a mí me gusta calentar la casa como se dice yo no no tengo esta ansiedad de que yo tengo que ver gente de que yo tengo que salir a estar en contacto con la gente no estoy diciendo que eso me convierta en una antisocial yo puedo felizmente también unirme al jangueo me puedo unir a un compartir es social o cultural o de verdad me gusta salir a cenar con mi esposo y todo esto me gusta viajar pero lo que quiero decir es que no lo necesito o sea yo no necesito estar en la cosa de que si no hago nada el sábado se me dañó el día o una semana en casa es como una pesadilla para nada o sea el reto que yo tengo esta semana es que mi hija no tiene escuela y el nene tampoco así que yo voy a estar toda la semana grabando este podcast si tú en algún momento escuchas a mi hija hablando llorando peleando en el fondo te pido excusas desde hoy es una semana irregular la próxima también mi objetivo es seguir grabando diario este podcast para ti y por supuesto hoy quiero hablarte de las ventajas y las cosas que puedes estar haciendo desde tu cuarentena si estás en cuarentena pero antes de pasar ahí quiero hablarte de una perspectiva un poquito diferente con relación a esto del coronavirus y la cuarentena ayer domingo te hablé un poquito de esto mira nosotros no siempre las crisis son lo que parecen muchas veces son crisis percibidas ayer estuve compartiendo de el viernes el sábado y el domingo estuve hablando de esto en el instagram en stories en los live en el en un vídeo que subí también y lo que lo que te quiero decir es que no te dejes llevar por la euforia de todo el mundo de lo malo que es esto y te pido que la líder que hay en ti el líder que hay en ti se des se distancie un momento de lo que está pasando incluso visualiza que tú eres una cámara de grabar películas verdad estás parada así en un stand como las cámaras de cine que esa eres tu cuerpo verdad estás parado ahí pero que tú estás detrás de esa cámara mirando todo lo que está pasando o sea tu cuerpo físico tus ojos son esa cámara excelente pero quien está detrás de la cámara eres tú o sea que tú te puedes salir de la cámara mirar el overall y volverte a mirar de a través de los ojos de la cámara a través de los ojos de la cámara lo vas a ver como el mundo lo ve lo vas a ver como las noticias te dicen lo vas a ver como los medios te dicen pero si tú te sales de la cámara y miras como si fueras el camarógrafo el overall detrás vas a ver cosas que a través del lente de la cámara no se ven tú me vas siguiendo en la analogía que te estoy diciendo entonces quiero que tus ojos sigan mirando lo que está pasando aquí pero quien tú eres se separe de esa cámara y mire detrás mire a los lados mire hacia arriba mire todo lo que está afectando la forma en que la película se ve y con esto lo que te quiero es decir que estés más alerta a las oportunidades que se están presentando frente a ti que a los problemas que esta situación trae muchas de ustedes me han escrito en las preguntas que yo he estado haciendo por instagram que les preocupan sus deudas que le preocupa la situación financiera que le preocupa obviamente la salud de sus papás que son personas mayores sus tíos sus abuelos o sus hermanos o lo que la situación constante que he notado ha sido que si la hipoteca que si la casa que si este incluso tengo una participante del programa que está por el momento suspendida de trabajo y en adición ella está emprendiendo mientras trabaja y su negocio está como en hold porque la naturaleza de su negocio tiene que ver con con estar en contacto con las personas entonces salte de la cámara no te tú no eres la cámara ok la cámara son tus ojos tu cuerpo físico pero tú tu mente está mucho más allá de la cámara salte de la cámara mira alrededor y quiero que empieces a mirar con ojos críticos quiero que la líder en ti el líder en ti empieza a decir ok de qué está hablando la gente cómo me puedo yo insertar en esta conversación y añadirle valor al problema que hay en estos momentos y no sólo el problema que hay en estos momentos al problema que va a haber que va a haber a largo plazo en el lugar donde tú estás si estás en puerto rico si estás en eeuu si me estás oyendo en latinoamérica si me estás oyendo en europa en donde me estés escuchando hay una oportunidad en estos momentos quizás tú no la ves porque estás pegada con crazy glue detrás de la cámara salta de la cámara y mira lo que está pasando quizás tu negocio no se estaría afectando si estuvieras virtual si tuvieras una parte de tu negocio virtualizada no el 100% quizás en estos momentos tú vas a lograr más engagement con tu gente si en lugar de insistir en vender conectas si en lugar de seguir dándole vueltas a ese producto que tú quieres sacar empiezas a conectar con el problema del que la gente está hablando recuerda lo que te he dicho en otros episodios a la gente le gusta hablar del problema que tienen y a la gente le gusta escuchar leer consumir de cosas que resuelvan su problema tu empatía hablando del problema contando tu historia cómo lo estás manejando si ya tú tienes una página en las redes sociales en tu negocio aprovecha esa página y crea contenido de empatía con esta situación hazle preguntas a las personas dale recomendaciones recuérdale lo que funciona recuérdale remedios caseros como el limón como que sé yo ponte a hacer google google search averigua estadísticas de lo que está pasando no para amedrentar no para meterle miedo a la gente sino para que tú te des cuenta que a lo mejor tu línea de negocio necesita diversificarse y quizás tú dices es que ya es tarde mira estoy en esta situación y por las próximas dos semanas no voy a generar ingresos eso es lo que tú crees cuando lo miras todo pegado de la cámara si te sales de la cámara vas a empezar a ver la posibilidad de oye pero y si yo hago esto dentro de este negocio y si yo empiezo ese podcast y eso me ayuda a llegarle a personas que quizás no están en esta situación y si y si haces esa ese infoproducto y si sacas esa mentoría que has estado diciendo que vas a sacar y no la sacas y si oye y si terminas ese manuscrito y completas esa fase de escribir tu libro y si o sea hay tantas cosas que puedes hacer y si actualizas tu página web y si empiezas ese negocio oye quizás llevas tiempo pensando que tú no has empezado tu negocio disque por falta de tiempo todos tenemos el mismo tiempo pero si esa es tu excusa si ese es tu talón de Aquiles ahora vas a tener tiempo cuál va a ser tu excusa ahora que los nenes están en casa que te falta el dinero es que con dinero o sin dinero lo puedes comenzar si si tu problema en tu mindset es el dinero el dinero va a seguir siéndolo no importa que tengas el dinero si tu problema en tu mindset es que no tienes tiempo va a seguir diciendo que no tienes tiempo aunque te sobre el tiempo observa que son conductas los problemas de dinero no se resuelven con dinero de hecho muchas veces empresas que han tenido situaciones caóticas de dinero lo empeoran con una super inyección de capital a veces cuando es un asunto del mindset de quien está dirigiendo las riendas de ese negocio le pones demasiado dinero en la mano lo hacen salir agua en lugar de resolver realmente el problema uno de mis mentores raymond samson habla de esto en su libro el código del dinero que te lo recomiendo te voy a dejar el enlace aquí abajo esta es también una muy buena época para escuchar o leer un audiolibro es una tremenda época para tomar ese podcast que llevas tiempo como que dejándolo atrás si es este dale para atrás a todos esos episodios que te has perdido y aprovecha y escúchalos todo pero escúchalos tomando nota escucha y aplica si empezaste a tomar un curso online y lo dejaste a mitad vete y busca ese email donde tienes ese curso logueate y toma las clases esto es un momento idóneo para hacer todas esas cosas que regularmente no tienes tiempo de hacer ok me gustaría que me escribas hoy hoy lunes y me dejes saber de qué temas quisieras que yo te hable en el podcast durante esta semana porque aunque mi tema es emprender yo quiero ser empática contigo yo quiero hablar de lo que a ti te preocupa yo quiero darte recomendaciones yo quiero darte ideas by the way te voy a dejar aquí abajo varios enlaces te voy a dejar el enlace del libro el código del dinero te voy a dejar el enlace por si tú quisieras unirte y aprovechar y empezar tu podcast te voy a dejar el enlace de nuestro curso crea tu podcast si tú quisieras aprovechar este receso y empezar tu negocio nosotros tenemos una jornada de emprendimiento que se llama de empleada a dueña de negocio y en esa jornada tienes la oportunidad de empezar desde cero desde cero desde cero te voy a dejar el enlace aquí abajo también con esto me despido por hoy que tengas un lunes en paz un lunes tranquilo gracias por estar al otro lado si encuentras valor en este contenido que yo estoy compartiendo por aquí no te vayas sin dejarme tu reseña en itunes o si me escuchas en otra aplicación sácalo un screenshot y ponlo en tu estatus de facebook en tu instagram story no sabes a quién tú podrías impactar positivamente en un momento como este tan solo con compartir este episodio me despido por hoy y hasta la próxima bye bye y y Gracias.